Hoy día vengo acá a la ciudad de Negrete a hacer una charla informativa y a contarle a la gente lo que es Cercotec y que tiene a disposición de ellos mismos, como ya sea emprendedores o empresarios. Que hay distintos programas de financiamiento en los cuales ellos pueden postular, acercarse, tocar puertas. Ya mucha gente no lo sabe, por ende no lo hace. Ya hay muchos programas, por ejemplo como el Capital Semilla, que es el más común, el Caballito Batalla que tiene Cercotec. También tenemos un Capital exclusivo para mujeres, que ya se lanzó este año, empezó digamos el año pasado y tuvo mucho éxito. Se llama Capital Semilla Abeja, o Capital Abeja, ya en sus dos líneas hay tanto emprendimiento como empresa. Y a la fecha de hoy, la próxima semana, se va a lanzar un programa que es exclusivo para emprendedores. Ese programa es una alianza estratégica que hay entre el Gobierno Regional y Cercotec. El Gobierno Regional tiene los recursos para y nosotros los distribuimos. Ya, este programa se llama Desarrollo Económico Local, siglas DEL. Ya, como lo decía en un principio, este programa está enfocado exclusivamente a emprendedores. Es decir, emprendedores para Cercotec son aquellas personas que tengan menos de 12 meses de iniciación de actividades. Para mayor información, se pueden acercar a la página de Cercotec, que es www.cercotec.cl o tenemos también una oficina provincial de Cercotec, a la cual ustedes también se pueden acercar, que está en la ciudad de Los Ángeles, en la calle Darío Barrueto, número 57. O también a los números de Cercotec que es 232-8955 y 232-8953. Bueno, como lo decías tú, Cercotec no llegaba, digamos, con estos fondos regionales. Ya, ahora se incluyó Negrete, ya, porque estos programas, para explicar un poco, son focalizados. Ya, focaliza ciertas comunas los programas que vienen de fondos regionales, ya. Y Negrete no se incluía en aquellos programas, digamos, pero nos comprometimos a que íbamos a tratar de llegar a aquellas zonas o ciudades a las cuales teníamos baja postulación o, digamos, ganadores de los programas. Entonces, este programa, digamos, está para eso, ya. Son alrededor de cerca de 2.000 millones de pesos destinados a emprendimiento, ya, que se pretende premiar a más de 1.000 emprendedores dentro de la región. Es importante, entonces, que la gente de acá, de Negrete, pueda postular, se pueda informar, ya, pueda transmitir estos conocimientos, ya sea de Zona Cero Canal o a través de charlas, informativas que está haciendo, en este caso, Cercotec, FOSI y otras instituciones que vienen a ofrecer, digamos, sus instrumentos para que puedan postular. Y todas estas postulaciones se hacen a través de una plataforma de Internet. Así que, háganse amigos de la plataforma de Cercotec, ingresen, investiguen y estén siempre, digamos, pendientes de lo que hay ahí. Somos caminos de agua, infusión es saludable, somos envasadora de frutas con hierbas medicinales. Tendríamos que dar las gracias a Cercotec, que nos ayudó en concretar el negocio, porque si no lo hubiese hecho, estaríamos recién pensando cómo realizarlo con mucho esfuerzo y hemos logrado con Cercotec la ayuda necesaria. Ha sido bastante beneficioso para nosotros el tener a Cercotec como compañía.